Un, dos, un y cuatro Hace dos años que te entregue todo mi cariño En una noche igualita está llena de estrellas Hace dos años que te entregue todo mi cariño En una noche igualita está llena de estrellas Hay la hermosa luna que nos miraba y se apetitó Pa' que mi vida junto a tu vida siempre estuviera Hace dos años que te entregue todo mi cariño En una noche igualita está llena de estrellas Hace dos años que te entregue todo mi cariño En una noche igualita está llena de estrellas Hace dos años que te entregue todo mi cariño En una noche igualita está llena de estrellas Hace dos años que te entregue todo mi cariño Hace dos años que te entregue todo mi cariño En una noche igualita está llena de estrellas Hace dos años que te entregue todo mi cariño Y te entregue todo mi cariño Y te entregue todo mi cariño Gracias.